Por supuesto, en este horno nosotros podemos hacer seco, podemos hacer viches, porque en las ollas de barro vamos a poder poner todas estas preparaciones y créamelo, sale como un sabor diferente. ¿Cuál es el secreto? El secreto es usar, obviamente, leña, hay que usar leña y usar las ollas de barro. Concentra el sabor. Hacer su noción de que ustedes, es decir, están respetando la creación de la creación de Maravita El secreto es rescatar el tema de la olla de barro, la cervecina, eso significa que 50% de la comida tenga un sabor diferente o único. Así es, porque el rescate de la comida de Maravita no solo se trata de rescatar recetas. Entendamos que las recetas son importantes, pero los procesos son más importantes. ¿Cómo los hacemos? Por ejemplo, para nosotros en la herencia de Maravita, una tortilla de yuca nos demora tres días en hacer, porque lo ponemos en los lienzos, como antes y todo. Y este horno, Maravita, en el que usted va a poner una olla de barro, y que va a poner todas estas preparaciones, tienen un sabor especial, que por más que alguien lo quiera replicar, no es igual cuando se lo hace en un horno de leña. Entonces, imagínense que los ecuatorianos, poco a poco, vayamos volviendo a nuestra herencia, que el turista venga y diga, ¿cómo cocinas acá? ¡Qué rico! Y prueben. Eso es hacer turismo gastronómico, eso es lo que realmente tenemos que hacer los ecuatorianos, y ser orgullosos de nuestra tierra y de nuestras costumbres y de nuestra gastronomía.